Son tus ojos dos luceros que iluminan mi existir Y tu cuerpo tan radiante, con tu aroma refrescante Tu mirada soñadora, tu sonrisa encantadora Y por las noches te anhelo, mi mente vaga en gran deseo Tu sonrisa, tu sonrisa, tu mirada, tu mirada y tu cuerpo me hacen temblar Tu sonrisa, tu sonrisa, tu mirada, tu mirada y tu cuerpo me hacen temblar Que por las noches te sueño y te venero Tu sonrisa, tu sonrisa, tu mirada, tu mirada y tu cuerpo me hacen temblar Mi mente vaga en gran deseo Música 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 Tu sonrisa, tu sonrisa, tu mirada, tu mirada y tu cuerpo me hacen temblar Son tus ojos dos luceros que iluminan mi existir Tu sonrisa, tu sonrisa, tu mirada, tu mirada y tu cuerpo me hacen temblar Tu cuerpo tan radiante, tu aroma refrescante Sonrisa, tu sonrisa, tu mirada, tu mirada y tu cuerpo me hacen temblar Te adoro y te deseo, te quiero, te tenero Música Música